¡Ajá! Hermosa tierra de Monsefú ¡Arriba señores! Monsefú es un primo, es una tierra de amor Monsefú es un primo, es una tierra de amor Baila, que baila mi china, sí, baila, que baila mi amor Baila, que baila mi china, sí, baila, que baila mi amor Quiero besar esa flor, ser el dueño de tu amor Cuando bailas marinera, se te ve todo el fustán Y tú yo no desespera, caramba con loco afán Cuando bailas marinera, se te ve todo el fustán Y tú yo no desespera, caramba con loco afán Baila, que baila mi china, sí, baila, que baila mi amor Baila, que baila mi china, sí, baila, que baila mi amor Quisiera ser como el huerequeque Pero con ojos azules Para amanecer cantando Sábado, domingo y lunes Y ahora sí nos vamos con la segunda, maestro Maestro Alex ¡Arriba, arriba! ¡Vamos Alex! ¡Esas palmas! ¡Ahí te quiero ver! ¡No! ¡Un pulito! ¡Ay sí! Baila, que baila mi china, sí, baila, que baila mi amor Baila, que baila mi china, sí, baila, que baila mi amor Cuando bailas marinera, se te ve todo el fustán Y tú yo no desespera, caramba con loco afán Cuando bailas marinera, se te ve todo el fustán Y tú yo no desespera, caramba con loco afán Baila, que baila mi china, sí, baila, que baila mi amor Baila, que baila mi china, sí, baila, que baila mi amor